Luis, vengo en son de paz, que menuda la que montamos la última vez que nos juntamos, ¿no? La que se lió, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, estoy muy bien, tío. ¿Cómo así te ha dado por decirme? Vamos a hacer aquí una segunda charla, vamos a hablar de todo un poquito. Bueno, pues porque, a ver, ha pasado el tiempo, ha pasado bastante tiempo y bueno, y todavía, pues eso, de vez en cuando me sigo viendo en las misas o cosas así. A ver, que me parece estupendo, que muchas veces, de hecho, he visto en tus vídeos que, no, yo no sé cómo se lo habrá tomado, no sé si me hablará mucho o tal. En primer lugar, para venir a verte y decirte que no tengo ningún problema contigo, que la que lié al final fue responsabilidad mía, nadie me obligó a decir lo que dije. Y ya está, también explicarlo un poquito, ahora que ha pasado el tiempo, pues ponerlo también con un poquito el contexto, ¿no? Y que la gente, pues, entienda un poco o pueda ver un poco cómo me sentía yo, pues para decir todas esas, pues eso, vaciladas que dije. Todas esas sobradas y ya está, y también puedo cerrar un poco el círculo, oye, pues pedir perdón también, pues eso, a las personas a las que nombré. En fin, pues básicamente esas tres cosillas, tío. Cerrar un poco el círculo, pedir perdón a las personas a las que nombré y que dije cosas que no soy así y que no debía haberla dicho. Y también, pues, que la gente pueda entender un poco, poner en contexto de en qué momento me encontraba yo de mi vida, pues para decir lo que dije. Ha pasado poco más de un año, yo creo. Sí. Lo que pasa es que en las redes sociales el tiempo es como que parece que ha pasado hace mogollón, realmente no ha pasado hace tanto. ¿Has recapacitado, has tenido tiempo para reflexionar, me imagino? Sí. ¿Es algo que has pensado mucho? ¿Es algo que lo has tenido muy presente? ¿Te has arrepentido? O sea, ¿cómo has llevado todo eso? No, a ver, arrepentirme, o sea, a ver, no es que me arrepienta, pero sí que al final me dejé llevar un poco por el ego, ¿no? Claro, es que al final nombré a varias personas, hubo varias cosas que podemos ir poco a poco, si quieres, y la vamos declarando, ¿no? Pero sí, yo qué sé, o hay cosas que al final sí que he visto que me ha podido perjudicar, sobre todo el hecho de que, a ver, a mí me gusta, sabes que tengo, yo llevo en YouTube desde el 2013 o 2014, llevo muchos años en YouTube, haciendo vídeos, colaborando con otros atletas, entrenando con atletas, yendo a visitar gimnasios. Y sí que creo que esto que dije me ha podido perjudicar, a ver, más allá de que entre en mi Instagram o en el TikTok, ahora estoy en TikTok, alguien va a decir, mira, este es el que dijo que va a ser el cebo en español, no sé qué, eso al final no me afecta porque no se le puede caer bien a todo el mundo, y al final yo sé que la gente que me quiere conocer, la gente que quiere ir más allá de ese personaje que yo mostré, pues va a venir a mis redes, va a venir a mi canal de YouTube, y me va a ver como soy, ¿no? Y ya van a poder decidir más allá de las cuatro chorradas que dije, ¿no? Pero sí que es verdad que eso, que al final, pues, creo que hay atletas, hay personas que han podido decir, ostras, pues yo no sé si me interesa colaborar con este ahora mismo, con todo el hate que lleva detrás, a ver si me va a salpicar algo. Sí, tú has notado gente que se ha distanciado de ti. No lo sé, no he distanciado, pero yo sí que creo que podría haber hecho más cosas con más atletas, con más personas culturistas que están también en redes sociales, que yo creo que todo ese hate que yo llevaba detrás, a lo mejor, personas que sí miran mucho los números de los seguidores y tal, decir, hostia, a ver si puedo entrenar yo ahora con este, me va a venir a mí ahora ya, ya, a decir no sé qué, o me va a entrenar yo, ¿no? Y aunque yo sé que todas las, todos los que están en este mundo, pues, valoran al final mi currículum y valoran que soy atleta profesional y mi físico, ¿no? Pero luego, por otro lado, dicen, o han podido decir, ostras, a ver si me va, o a lo mejor es una sensación mía, que también puede ser, ¿no? Una sensación mía de hecho de decir, claro, es que he dicho estas tonterías de estas personas, pues, a lo mejor mi mente cree que he rebajado las posibilidades de hacer más colaboraciones, con otras atletas, ¿no? O el propio, yo que sé, o el propio, tal vez, por ejemplo, pues, yo digo, joder, pues, yo le veo, ¿no? Que se va a Estados Unidos, que tal, pues, digo, lo mismo, si no hubiera dicho lo que dije sobre él, pues, a lo mejor podría tener una amistad fluida, que no lo sé, que a lo mejor no, ¿no? Pero, ¿qué hubiera pasado? A lo mejor, porque al final es una atleta que compite en mi categoría, ¿no? Que se dedica a esto de las redes sociales, que tiene su canal de YouTube, que le gusta entrenar, que entrena con más atletas, que va por gimnasios, que ahora se va a ir a Estados Unidos a competir, pues, oye, la cosa es decir, ostras, pues, y si yo a lo mejor voy a tener una relación más fluida, oye, que te vas a Estados Unidos, venga, pues, me voy contigo, tío, y que... Sí, que como que a lo mejor te has cerrado puertas. Puede, puede ser. Pero bueno, es algo que tampoco... Que no se puede saber. Nunca va a saber. A lo mejor es una cosa mía, o directamente, tampoco se puede forzar la relación con las personas. Hay relaciones con las que surge, independientemente de que yo le haya podido faltar el respeto a, a lo mejor en este caso, a Tabet y a Madelman, ¿no? Pues, independientemente de que a lo mejor no les hubiera faltado el respeto, o no hubiera dicho cosas que no estaban bien, pues, a lo mejor la relación no fluiría y tampoco habría tenido más trato con ellos, no lo sé. ¿Tú tienes la sensación de haberle falta respeto a Madelman y a Tabet? Sí, sí, por supuesto, sí. ¿A los dos en concreto? Sí. A ver, en primer lugar, por ejemplo... Igual un poco más a Madelman, ¿no? Sí, vamos por partes, si quieres. ¿Con quién empezamos? Bueno, vamos, porque esto, claro, está siendo así un paquete de información para mis torretes. Vamos por partes. Primero, una breve presentación rapidita y empezamos ya en materia. Pues, Sensei Cubas, Luis García, atleta profesional y hasta un apasionado de este deporte, del culturismo, que bueno, que al final he ido construyendo un físico tal que me ha hecho competir. Más allá de que mi pasión sea competir, realmente me gusta hacer todo lo que hay que hacer para competir. Esto es curioso, ¿eh? Porque a mí me gusta hacer... Me encanta entrenar, me encanta ir al límite, me encanta hacer dieta, me encanta tener un buen estado físico, me encanta estar fuerte y tal, en todo esto. Pero luego, realmente, sobre el escenario, no soy capaz de encontrar el disfrute que yo veo en otros atletas, ¿vale? Entonces, compito al final porque digo, creo que es que tengo, no puedo desaprovechar todo este trabajo que hago, pues que se quede solo para el día a día, ¿no? Venga, pues ya aprieto un poco más y compito. Pero no me termino de encontrar cómodo sobre el escenario, no lo sé por qué. Me encuentro más cómodo generando contenido, pues, grabando vídeos para YouTube, que es lo que llevo haciendo siempre. Fíjate que eso posiblemente te lastre como buen competidor. Sí, sí. Porque al final disfrutar de esa puesta en escena es la clave, ¿no? Mostrarte ahí a los jueces, comerte el mundo, ¿no? Te falta quizás... Claro, y no sabes el por qué. No lo sé, no disfruto sobre el escenario, o sea, yo veo... Quizás no seas competitivo en ese sentido. Puedes ser competitivo en otros aspectos, pero a lo mejor... Sí, sí, porque fíjate si soy competitivo, que dije que iba a ganar la madre, hermano, o sea que... Sí, bueno, pero ahí fue competitivo en redes, porque al final fue un poco como estrategia de... Fue un llamamiento, en verdad, a la finalidad. Sí, sí. ¿Qué podría decir? No, simplemente, pues, que realmente no lo sé, no me encuentro cómodo posando tal y que cual, no lo disfruto como otros atletas que tú ves, que si tenemos muchos ejemplos, a Julián, a Figuili, al propio Tabet, que lo ves, que posan, que disfrutan posando. A mí me gusta todo el proceso de tener este físico, incluso tener un físico de competición, pero luego sobre la tarima como que... O a lo mejor porque soy demasiado competitivo y no soy capaz de disfrutarlo, o a lo mejor porque he estado siempre obsesionado en ganar, que es un problema cuando al final te obsesionas en ser el mejor, en ganar. Claro, llega un momento que no se puede ni ser el mejor en todo y, por supuesto, en el tema del culturismo, al final siempre va a haber gente mejor que tú, ¿no? Totalmente. Entonces, hasta que no he sido capaz de asumir un poco eso, pues, creo que no voy a poder ser capaz de disfrutar como a lo mejor este año, pues eso, partiendo de decir, venga, pues, pido perdón por las cosas que he podido hacer mal y ya me quedo tranquilo. Y vamos a ver también, pues, cómo está evolucionando mi físico, pues, más calmado y, pues, sin tener ese hate que al final tampoco es agradable para nadie, ¿no? Bueno, siento que tienes como muchas ganas de decir muchas cosas, tú vete tranquilo, vamos poco a poco que vas a tener tiempo de sobra, pero siento que tienes como esas ganas de, como que has guardado mucho, ¿vale? Entonces, no te preocupes que vas a tener tu espacio y vamos a ir ordenando un poquito esto. El primer bloque lo he titulado, soy un poco dramático, ¿vale? Ya sabes tú que me gusta a mí el espectáculo, el show en internet, le he titulado consecuencias de tu entrevista conmigo. Vamos a poner un poco en situación a la gente. Hace poco más de un año hicimos esa famosa entrevista donde tuviste tres declaraciones que creo que fueron las que generaron toda esa oleada, ¿no? De hate hacia ti, que fue, soy el Arnold español, ¿vale? La segunda fue que ibas a ganar a Madelman, que el problema de esa declaración fue que hiciste hincapié en ciertas características físicas. Exactamente, de eso me arrepiento. Que eso fue lo del tema de la altura, que eso quizás fue cuando ya ahí te acabaste tu propia tumba. De eso me arrepiento, sí. Y otra cosita que dijiste fue, estaba cien mil veces mejor que Tabet. Que eso también, más sumado el vídeo aquel de cuando se se apretan las piernas, acaba el debate, bueno. Es que se hizo una atmósfera, se hizo un caldo de cultivo de la hostia. La verdad que fue, porque dices una de estas en una hora de grabación y dices, vale. Pero fue como muchas concentradas en poco espacio-tiempo y ya como al final la gente pues te penalizó, ¿no? Sí, si me permites ponemos un poco en contexto para entender qué hubo que había en mi cabeza para decir, pues, esa chorrada. Que luego realmente, yo muchas veces lo pienso y digo, pero, si es que decir que soy el Arnold español, ¿sabes? Se ve claramente que es, yo que sé, una vacilada, una broma. Al final yo creo que también es cómo lo interpreta el receptor, porque sí que es verdad que hay gente que dice, menudo flipa, pero el Arnold español, claro, pero es que qué significa ser el Arnold español, ¿sabes? Mientras que hay gente que dice, pues, sale tu polla, tío, si tú crees que vas a ser el Arnold español, pues, enhorabuena. Señar de gratis. Al final, yo me encuentro con las dos cosas, ¿eh? Hay gente que me ha dicho, pues, claro que sí, tío, sí, pues ya está, pues adelante, ¿sabes? Ya no el Arnold español, sino el Spanish The Boom, ¿sabes? Entonces, yo qué sé, ¿sabes? Son cosas para llamar también un poco la atención, para hacer gracias. Eso te lo llamaba Valdivia. No, eso Valdivia lo reaccionó a un vídeo en el que yo iba a Estados Unidos, que también es, es que, tío, es que no es lo mismo el contexto en España. Yo me voy a Estados Unidos, tío, y en Estados Unidos además hago mi mejor puntuación, que no sé si lo sabes. Yo en Estados Unidos quedé tercero, quedé tercero, incluso obteniendo puntos para ir a Mister Olimpia, ¿vale? Entonces, yo llegué a Estados Unidos, metido en esta vorágine que ahora vamos a hablar un poco, de decir, hostia, es que estoy consiguiendo todo lo que quiero, incluso. Sí, pero a raíz de la entrevista, a nivel competitivo, te fue mal, ¿no? Eso fue a posteriori, pero ahí yo, sí, claro, a raíz de la entrevista, porque yo venía... Cronológicamente, ¿ese tercer puesto fue antes o después de la entrevista? Eso fue antes, claro, yo venía de que me iba muy bien y por eso me empecé a fliparme mucho y al final se me fue la oye y dije todas las andeces que hice, pero bueno, que yo venía de decir, ostras, tío, es que me he hecho profesional, algo que jamás pensaba que iba a poder conseguir, ¿no? Porque sí que es cierto que hoy en día, lo has hablado muchas veces con... Con... Con Duford. Con Duford, ¿no? Pues oye, que sí, que sabemos que hoy es más asequible tener un carnet profesional, pero que tampoco es fácil, tampoco regala, porque hay mucha gente que está intentando conseguirlo, consigo mi carnet profesional, me pongo a competir en la liga profesional y veo que quedo dentro de los 10 primeros, que quedo sexto, que quedo quinto, digo, ostras, pues el siguiente paso, vamos a ir a Estados Unidos. Me voy a Estados Unidos y en una línea de competición en la que había 5 atletas que ya habían estado en el Míster Olimpia, quedo tercero. Los 5 primeros, todos atletas de Míster Olimpia y yo me cuelo en un tercer puesto, es decir, solo me ganaron un tío que... Dos tíos que van a Míster Olimpia todos los años. Pues claro, yo llegué allí y aparte que vas a Estados Unidos y es distinto, porque aquí la gente, pues eso, te mira, ¿no? Tal, pero en Estados Unidos, tío, yo iba a los supermercados y la cajera, la gente como que te para, ¿sabes? Te valoran el trabajo, decir, ostras, eres atleta de audición. En España quizás te miran como un bicho raro, ¿no? Un poco menos, ya menos, pero no lo valoran tanto. Y en Estados Unidos, claro. Estados Unidos, tío, es que era, vas por la calle y la gente, bodybuilder, ¿verdad? Amazing, the best bodybuilder I have ever seen. Y claro, al final, si te empiezan a decir eso, si te empiezan a decir eso muchas veces, pues puedes cometer el error de que llegara a creértelo, ¿no? Se te fue calentando. Claro, y vas. Y está, ojo, está de jurado el famoso Steve. Steve es el juez central de Mr. Olimpia, es decir, que el juez central de Mr. Olimpia me puso tercero. Es decir, que me está diciendo que estoy en la línea de los que quiere venir Mr. Olimpia. Sí. Entonces, claro, y además yo iba allí, Spanish the world, ¿sabes? I'm from Spain, era el único español allí, ¿sabes? En ese campeonato. Pues y la gente, ¿sabes? Como que yo no daba que me seguía en el rollo, más que burlarse que se ha podido hacer aquí o que incluso Valdivia, yo vi que era como, le daba ese puntito de burla, de decir, que si lo quiere ver así, lo puede ver, como decir, que flipado, pero también lo puede decir como, joder, tío, este tío está luchando por sus sueños, hay dos Estados Unidos, ha quedado tercero, le está yendo bien las cosas, Spanish the world, pues sale tu poña, tío, pues venga, créetelo, ¿sabes? Bueno, a raíz de esta entrevista y de todos esos acontecimientos, se nació el término marcarse un sensei, que alguna vez lo he dicho, ¿qué opinas tú de él? A mí me hace gracia. No te ofende cuando he dicho, se lo he dicho a veces al patrón, que se viene un poco arriba y le digo, cálmate que te estás marcando un sensei. Mola. Estás re motivado a marcarse un sensei, a raíz de... Vamos a intentar que se quede lo bueno, lo anecdótico, lo gracioso, que era también un poco lo que yo pretendía, y eliminar un poco las sobradas, ¿no? Eso es lo que quiero yo, Vico, tío, afinar un poco que se quede lo anecdótico, lo gracioso, que la gente vea mi parte esa cómica, graciosa, y quitar un poco la parte más, pues esa, de sobradas, que hay cosas que no vienen a dar cuento. Vale, cuéntame, a raíz de esa entrevista, ¿recibiste mucho hate? ¿Cómo fue eso? Pues sí que eso lo ha visto todo el mundo, ¿no? Al final, sí. ¿Cómo se sentía, Luis, ante esa vorágine, esa ola de hate? A ver, hubo un momento que es que yo veía mi cara en YouTube, o sea, abría el YouTube y veía mi cara en las miniaturas de YouTube prácticamente a diario. Hubo una época que me despertaba con la reacción de la reacción, de la reacción de la reacción... Y estabas en boca de todo. Y Pico reacciona, y luego no sé quién reacciona Pico, y la reacción de la reacción de la reacción, al final dándome mucha... Mucha caña. Bueno, yo intenté que no me afectara, pero obviamente que al final hablen de ti e incluso se puedan llegar a burlar, ¿no? Y decir, pues eso, todas las cosas que se dijeron, pues evidentemente, aunque yo no era muy consciente, pero supongo que algo debió calar dentro de mí para que al final, pues, no me salieran ya a partir de ahí las cosas como yo pensaba en mi mente que me iban a pasar cuando dije que iba a ser el Spanish Boom. Claro, es que yo creo que tú tenías unas expectativas diferentes, ¿no? En plan, tú sabías que te las jugabas mucho con esas declaraciones, que se iba a montar el jaleo, ibas a hacer ruido, pero no te imaginabas quizás ese resultado. Taca malas. Taca malas, sí, sí, o sea, sí. Y luego, por ejemplo, a raíz de eso, te empezaba a ir a mal a nivel competitivo. ¿Es posible que tuviese relación con que no tenías la cabeza en su sitio? Yo creo que, al final, sin darme yo cuenta, el ver mi careto todos los días en miniaturas, que si me ponían lágrimas, que si no sé quién fustiga, que si no sé quién fustiga, se ensé. El de las lágrimas soy yo. Que si no sé quién fustiga. Es que las lágrimas siempre entran bien. Le dan caña, tal. Me hacía gracia, ¿no? Porque al final, oye, pues estoy ahí presente en redes y se me está viendo, pero también, claro, pues eso, hay personas como tú que al final has llegado a tener mucha influencia y tal como tú puedas llegar a tratar el tema, al final hace que la gente pueda tener una opinión sobre mí en función solo de esas declaraciones que yo entiendo que yo como persona soy mucho más que esas tres chorradas que dije, ¿no? Entonces, bueno, creo que es el verme todos los días ahí en miniaturas y no sé qué fustiga a sensei, sensei le dan su merecido, no sé qué, pues eso dentro de mí sí que supongo que me puso en tensión, me hizo generar cortisol, el cortisol, como sabemos, es la hormona del estrés y generar mucho cortisol en un momento dado es bueno porque te hace reaccionar, porque te hace estar alerta, porque te hace, pues eso, evitar un peligro, pero claro, estar 24 horas generando cortisol, es decir, estar en alerta, a decir, a ver por dónde me vine hoy, a ver quién me va a insultar hoy, a ver quién se va a burlar de mí hoy, a ver quién va a decir que soy un flipao, pues al final estar esas 24 horas generando cortisol hizo que realmente el cortisol al final, no sé si lo sabes, pero generar cortisol es igual que comer dulce, es decir, el páncreas comienza a liberar glucosa y cuando el hígado comienza a liberar glucosa porque entiende que hay una necesidad de energía, pero claro, yo no estoy haciendo energía, simplemente estoy en el sofá de mi casa viendo que se están burlando de mí o viendo que tal, por tanto, como no voy a quemar esa glucosa que mi hígado está metiendo a todo el sanguíneo, el páncreas comienza a liberar insulina, glucosa más insulina, que no quemas, que estás en tu casa, en el sofá de la cama, viendo todas esas hostias que te están cayendo, se transforma en grasa y por eso, todo eso hizo que realmente yo luego sobre el cenario dijera, hostia, ¿qué le pasa a Luis? Que no termina de comer, como decían los jueces, no sé, te notamos algo, no estás como tú estabas el año pasado, creo que pudo ser eso. Quiero que te abras, Luis, quiero aquí que lo sueltes todo, ¿Hubo algún momento en el que tocaste fondo? Que digas, por ejemplo, tienes una entrevista o una charla con Roberto del Amo, que parece que lloras. Sí, sí, pero porque yo soy, a ver, yo soy muy, soy una persona, pues, muy sensible, soy muy sensible, yo lloro, o sea, lloro con cualquier película de amor o cosas así, lloro, o sea, soy una persona sensible, y bueno, y, o sea, sí, soy sensible. ¿Pero hubo algún momento que te superó todo? ¿O no llegó a estar? No, no, lo que pasa es que cuando tengo que hablar de ello y me están haciendo preguntas, y encima, pues eso, la entrevista esta que me mencionas con Roberto del Amo, que supo tratarla muy bien, pues decirme, oye, pues te he visto esto, lo otro, ¿crees que te pudiste equivocar? Pues al final, como soy una persona sensible, a pesar de que tenga muchos musculitos y haya dicho las cuatro chorradas que dije, eso no deja de ser un personaje, y antes que el personaje está la persona, y por eso te digo que la gente, que yo, por un lado, siempre he estado tranquilo porque sé que las personas que me quieran conocer van a venir a mi canal de YouTube, van a venir a mis redes y me van a ver como soy, como efectivamente la mayoría de personas, pero sí que al final, cuando hay tanto hate, es muy fácil sumarse a ese hate desde el sofá de una casa, desde un perfil sin foto, sin nombre, pues insultar y decir, pues mira, este flipado, ¿no? Totalmente. Bueno, no me afecta porque al final sé que es gente que tampoco me quiere conocer, que se queden con ese personaje que yo mismo he creado, que el que me quiera conocer me va a conocer como soy. Quiero que seas honesto, esa parte que mostraste de ti, ¿qué porcentaje era personaje y qué porcentaje era realmente una persona que quizás estaba demasiado motivada? Eso era un personaje 100%, tío. Yo no soy así. Lo hice. Sé sincero. Joder. Sé sincero. Mira, pero es que para... Yo creo que algo sí que hay. Evidentemente porque lo dije, pero para eso, si me permites, hay que poner un poco en contexto de cuál era mi situación. Es decir, yo como sabes, era policía, policía municipal de Madrid, llega un momento que al final no doy abasto, 10 horas de policía, sabes tú que YouTube es un trabajo en sí, de hecho tú también te has pedido una excedencia, ¿no? Porque tú eres militar, ¿no? Te has pedido una excedencia. O sea, a esa situación sé que tú me vas a comprender porque al final es una situación muy pareja. O sea, llega un momento que dices, vamos a ver, ¿qué hago con mi vida? Sigo sin dormir porque tú estarías sin dormir. Si tienes que trabajar entre el trabajo... Yo sacrificaba mucho tiempo libre. En plan, prácticamente no tenía... Salía del trabajo y me dedicaba a mi segundo trabajo, que era YouTube. Y al día siguiente volvía al ejército. Quiero decir, lo que hace la gente de ir a tomar algo con los amigos, yo lo suprimía para poder dedicarme a YouTube. Pues yo me lo quitaba de dormir, tío. Tranqui, tranqui, está bien. Yo me lo quitaba de dormir. Porque al final, claro, era el trabajo de policía, el YouTube, pero luego además son asesorías, luego además son los sponsors, tienes que cumplir con los patrocinadores, tienes que estar presente en redes. Es decir, que yo me he tirado fácilmente dos años sin dormir. O sea, porque al final era un trabajo de 10 horas más otro de 10 horas, son 20 horas al día, me quedan cuatro para dormir. Al final tuve un momento que tomar la decisión y decir, bueno, pues oye, voy a ser valiente a mí, ¿puedo vivir solo de esto? Sí, al final los números están ahí. Llevo ya varios años que al final puedo viso de esto. Venga, pues vamos a tomar la determinación de dejar a la policía. Va a ser que al final estamos en una sociedad todavía que es como, madre mía, ¿cómo vas a dejar? Te lo habrán dicho a ti. ¿Cómo vas a dejar un trabajo fijo? Sí, es como que la gente todavía concibe la estabilidad como lo mejor. Sí. ¿Trabajo fijo? Joder, quédate ahí estancado aunque no estés bien. Sin evolución. Entonces yo no tomé el paso antes al final porque lo comúnmente está establecido decir, oye, un trabajo fijo, ¿cómo vas a dejarlo? Que tampoco lo estás dejando, simplemente lo estás aparcando. El día que quieras volver, vuelvo. Eso es lo bueno de nuestros trabajos, que te dejas esa opción. Entonces tomé la decisión de, bueno, mira, yo tenía un sponsor, porque sabes que tengo una sección en mi canal de YouTube que es Visitando Gimnasios de España, que voy a visitar los gimnasios. Tuve un sponsor que me coge y me dijo, vale, pues ahora te vamos a poner un sueldo para que tú vayas a visitar los gimnasios que a nosotros nos interese. Entonces me decían, ahora vete a Algeciras, que hay un gimnasio que acabamos de montar todo con maquinaria nuestra. Y llegó un momento que me dijeron, mira, pues te vas ahí, estaba en Benalmádena de vacaciones, en Benalmádena, Torremolinos, estaba de vacaciones con mi mujer y le dije, oye, estoy por Málaga, ¿hay algún gimnasio en Málaga que os apetezca que vaya a visitar, ya que estoy por aquí? Ah, pues sí, mira, vete al Real Club de Padel de Marbella, que es un gimnasio que es impresionante, la gente, los que sigan a Pedro RS seguro que le vengan ahí a entrenar y habrán visto ese gimnasio que es impresionante, o sea, al aire libre, las máquinas, gente de entrenar ahí sin camiseta, con agua de los montes del Sinaí a 10 euros en la botella, con barritas, en fin, una auténtica pasada de gimnasio. Entonces fui a entrenar a ese gimnasio, que hice una colaboración con Pedro, y estando yo allí en ese gimnasio, yo me vi ahí entrenando, tío, dije, este sitio está hecho para mí, este sitio está hecho para mí, o sea, yo tengo que dejar... que de ahí vino la sensación de sentirte el Arnold Español. Exactamente. De llegar allí como si fuese Venice Beach y de repente se te abre un mundo nuevo. Exactamente. Estoy en mi sitio ahora, yo ya no pinto nada en la policía, tengo que dedicarme a entrenar aquí. Pero nada que te diga, Luis, yo creo que sigue muy vivo el niño que hay dentro de nuestro, en ese sentido posible que siga muy presente ese niño. O sea, porque lo muestras con una ilusión. Sí. Que no, que no lo veo mal. Es que es un sueño, tío. No lo veo mal, quiero decir que al final yo creo que no muera la ilusión en una de las cosas importantes en la vida. Es un sueño, tío, hecho realidad. Pero vale, estás poniendo un poco en contexto a la gente de que te estaba yendo muy bien y que supongo que para contestar mi respuesta, pero es que te ha sido mucho por las ramas. Claro, pero es que tú quieres que yo te diga la respuesta... Sí, pero que si me hablas desde que naciste hasta ahora, luego la gente se olvida de la pregunta. Vale. ¿Qué porcentaje fuiste, un personaje o qué porcentaje fue real de aquellas declaraciones? Como quiera verlo, si yo en ese contexto en el que estoy, que yo voy a ese gimnasio, que me están diciendo a diario gente que está allí, porque allí la gente de pasta muchas veces ni tiene redes y le da igual las redes. Es decir, yo iba todos los días a un gimnasio en el que me están diciendo Amazing bodybuilder, the best bodybuilder I have ever seen, tal, ruso, ¿no? Se habla mucho en inglés, ¿no? Entonces, estás todos los días entrenando sin camiseta. Me compré una gafa de sol extrafalarias, porque allí no cantas, porque allí ves de todo. O sea, puse una gafa de sol extrafalarias. Me ponía un bañuelo sin camiseta. Tienes un poco toque friki, ¿eh? Sí. Yo te veo en las pizarritas a los vídeos que haces para Instagram y digo yo, es como un ciclista súper fuerte. Es cuestión de buscar un poco el hueco, lo llamativo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero también, porque puedo hacerlo, ¿o no? O sea, realmente, si tú ves a un tío en bañador, tal, pero que no tiene un físico acorde, yo creo que sí puede generar la burla, pero, ostras, es que estoy donde estoy. Eso no me lo puede quitar nadie, creo yo. Entonces, sí que lo ajusto muchísimo y, pues eso, al final, toque ese, sí, un poco friki, pero claro, porque al final hay tanta gente subiendo contenido que tienes que hacer algo para que te vean. O sea, el que se quiera burlar, que se burle, pero que me quiten lo bailado. Total, que voy todos los días a un gimnasio y me dicen, debes poder vivir, diría Javi, sí. Yo entraba por la puerta del gimnasio y me podía tirar fácilmente una hora hasta que comenzaba a entrenar, porque te va viniendo la gente a saludar, vas haciendo amistad allí con todos, vas chocando. Y yo dije, tío... ¿Te sentías también como la película esta, cómo se llama, de dolor y dinero, que se veía ese rollo americano de que iba al gimnasio, o puñito, puñito? No, porque eso era más en plan friki. Yo me veía realmente como los vídeos que yo he visto siempre, de Dano Schwarzenegger, cuando llegaba al gimnasio, al Gold Gym, y pues eso, pues se saludaban allí. Estaban todos los culturistas de la Golden Era y se saludaban, tal. O sea, que pues yo, luego encima de Marbella, es un gimnasio tan guapo que siempre, o sea, es raro el día que vayas a entrenar y te encuentres con alguien que va a... porque quiere entrenar allí, porque mola mucho entrenar allí. Entonces yo dije, tío, me vengo a vivir al sitio que es un sueño. Vale, vale. Luis, entonces ese fue el calo de cultivo que fue gestando lo que vino después, ¿no? Que yo me creí que era el agro en español, pues te puedo decir que es un personaje o que realmente es la persona que se creyó que era el agro en español porque estaba viviendo su sueño de decir, estoy en el mejor sitio que hay ahí en España para este deporte, porque ahora mismo yo creo que el mejor sitio para ser un deportista de culturismo es o Marbella o Alicante y Valencia. En Marbella hay mucho más poder adquisitivo. Llegas a Marbella y te llega un tío... Quiero que me entrenes. ¿Cuánto me cobras? Y yo no iba pensando ser entrenador personal porque yo me dedico a asesorías y a los patrocinadores. Yo no me dedico a hacer entrenamiento. Pero claro, te preguntan, ¿1000 euros como estos? Y dices, ¡ostras! Si a ver, eso no te refuerza. Es que al día siguiente... Te refuerza y se retroalimenta. Está claro que sí, quiere decir que al final... Estás entrenando... Es dopamina también, si lo piensas. Sí. Pero Luis, me quedan 3 minutos para este corte. Todavía no me has contestado. Porcentaje de personaje y porcentaje... Como quiera verlo. Que te has ido por las ramas 3 meses. Como quiera verlo, Pico. Dime, 60-70, 60-40. Es que no sé decirte, como tú quieras verlo o como la gente quiera verlo... Si como persona, dentro de ese contexto en el que yo voy y me siento que estoy viviendo mi sueño... Y me creo que realmente eso es lo que vivió en su día Arnold Schwarzenegger. Cuando iba a su gimnasio y la gente decía, es un máquina tal... Se pone a entrenar con gente que vive su misma pasión... Pues como persona, si me lo creí, pues 100%. O como personaje de decir, me lo estoy creyendo a mí mismo, pues 100% igual. No sé, qué opina tú o qué opina la gente. Yo te digo el contexto y no te puedo decir porque no lo sé. Como quieras verlo, tío. Vale, queda un poco medio mal respondida. Porque yo me refiero a... Es que, claro, yo me refiero a con qué intención fue esas declaraciones. Pero tío, vamos a ver. Es que, claro, no terminas de contestar. Porque si yo cojo y salgo en un vídeo insultando a todo el mundo, cabe la opción de que sea un hater o que sea una persona que diga, pues soy un personaje 100%, no pienso esto, pero lo voy a hacer para conseguir X. Eso es a lo que me refiero. Pero ahora estamos hablando de lo de decir soy el arno en español, no de insultar, no de falta de respeto. No, de todo lo que ocurrió en aquel vídeo. ¿Qué porcentaje era un personaje decir, salgo aquí con la intención de armar ruido? ¿O qué porcentaje te lo creías? ¿Sabes? Es que no sé si igual me estoy explicando yo mal. Hombre, evidentemente... Tú tenías intención de hacer ruido. Sí, de liarla un poquito, de tener... Entonces, ¿de esas declaraciones cuánto era real y cuánto era hacer ruido? Yo quería tener mucha repercusión porque yo realmente en mi mente estaba viendo que me estaba comiendo el mundo. Entonces, como si quiere decir 100% de personaje realmente, porque yo no soy ese que está ahí. Yo soy ese personaje que está diciendo voy a generar todo el ruido que pueda, voy a empezar aquí a disparar como un mono con una metralleta, ¿sabes? Para conseguir mucha repercusión, porque como yo estoy viviendo mi sueño y me veo que lo estoy consiguiendo todo lo que quiero, pues necesito todavía un estímulo mayor para decir, aprieta el culo que has disparado aquí como un mono con metralleta. Sí, has creado en meloteca. Tienes que estar a la altura. Otra cosa es que luego todo ese hate que recibí, pues al final te haga generar cortisol y decir, y empezar a ir un poco para abajo del hecho de no... Porque a nadie le gusta que se buren y que le insulten, tío. De que te pasaste frenada, ¿no? Claro. Lo que se dice. A nadie le gusta, pues al final todo ese hate. Vale, vamos a pasar al segundo bloque. Bien, al final ya me has respondido. Me cago en la leche, te ha costado, ¿eh? Chicos, pasamos, diría, al bloque número 2, pero en realidad hay ciertas cositas que quiero tocar de este primer bloque. Es que ha dado juego, ¿eh? Media hora para una pregunta, es maravilloso. Impacto en tu marca personal. ¿Fue positivo o negativo? Tú tuviste mucha visibilidad, pero ¿tú crees que fue un impacto negativo? La gente, por ejemplo, te quitó seriedad. Como competidor, ¿viste que quedó dañada tu marca? No. O sea, no sé qué habría pasado si no hubiera dicho eso. No se puede saber, ¿no? Al final lo único que sabes es dónde estoy ahora mismo con todo lo que he ido haciendo en mi vida, ¿no? Al final yo lo mido todo porque el interés de realmente estar en redes sociales, de generar contenido, ¿cuál es? ¿Qué buscas tú con esto? Pues ganarte la vida, ¿no? Vivir de ello. Lo mío es igual. Al final yo estoy en redes, yo estoy en YouTube porque quiero vivir de esto y al final mis ingresos son básicamente las asesorías. Entonces, en cuanto a asesorías, me ha ido bien, ¿sabes? O sea, que porque vamos a lo mismo. Una cosa es eso, realmente el estar presente al final hace que la gente te pueda conocer, ¿no? Y luego ya se van a mi perfil realmente o pueden ver más allá de esa vacilada, ¿no? Que yo creo que hay muchísima gente que vio más allá de esa vacilada la persona más allá del personaje. Hay otras personas que se han quedado con el personaje, pero esa gente no me interesa realmente porque no tienen interés en conocerme. Entonces, bueno, pues que se queden con el personaje, que se burlen, que me digan, mira, es el que se quería, no sé qué. Pero al final yo voy más allá, voy a tocar ahí sensibilidades para decir, bueno, pues al final que la gente me contrate, venga mi perfil, vea cómo soy yo, vea cómo me expreso, vea cómo explico ejercicios, cómo hablo sobre temas de dieta, de alimentación, de nutrición. Y que me puedan contratar. Entonces, en cuanto a mi margen, al final yo trabajo, sigo trabajando igual, ¿sabes? O sea, que incluso soy selectivo con las asesorías, me puedo permitir el hecho de decir, de hacer como una pequeña entrevista a la gente que me quiere contratar, para ver si hay buen feeling. Y, oye, si veo que hay buen feeling, que vamos a hacer algo interesante, te cojo y si no, no. Porque realmente al final dejé la policía, pero todo ese espacio que yo pensaba que lo iba a tener libre, lo he cubierto con más trabajo y al final, pues llega un momento en el que tienes que decir, bueno, vamos a tener tiempo. Es lo que tú quieras trabajar, porque al final puedes estar más esclavo que nunca, ¿eh? Exactamente. O sea, desde fuera muchas veces se ve como, ojo, qué bien vives, hace vídeos. Bueno, depende. Ojo, ojo. A veces tú mismo puedes ser tu peor jefe, ¿no? Y autoexigirte demasiado. Pagas un precio alto. Sí, sí, sí. Vivimos nuestro sueño, o vivo mi sueño, pero se paga un precio alto porque no desconectas jamás. Y yo también tengo a mi mujer, tengo un niño ahora mismo de tres añitos, que todos los días, papá, solo quieres jugar, tío. Claro. Mira, ahora me lloro, tío. Claro, claro. Al final tu situación, claro, es... Papá, quiero jugar. Entonces, tío, un niño de tres añitos, que diga, papá, quiero jugar. Yo cuando estaba en Marbella, ¿sabes por qué me volví yo de Marbella, tío? Al final porque dejé la casa y dije, bueno, pues ya lo intentaremos en un futuro, ya veremos qué pasa. Porque una vez que me estaba preparando la maneta para irme para Marbella y mi hijo de dos años, entonces, se fue a mi mujer. Papá se va a la playa. Ahí se me rompió el corazón, tío. Y dije, hostia, ¿qué estoy haciendo, sabes? Si hubiera podido conseguir esa vida, empezar una vida en la playa, pues fenomenal. No, al final no se pudo dar, porque tenemos un... Mi mujer dijo, es que cómo voy a dejar yo ahora el negocio, tal, para ir detrás tuya, ¿sabes? Para que luego te vuelvas a flipar. Y al final, claro, porque todo este contexto, tío, al final yo me flipé mucho, pero en todos los sentidos. Entonces, al final, a mi mujer también cree duda de decir, tío, si te está yendo la olla, pero se me fue. O sea, no suelo decir que soy el Spanish Boom y el Arnold Español. Esto igual es muy personal, pero repercutió también negativamente. Claro, tío, yo me flipé mucho y al final cuando te dicen que estás muy fuerte y que eres muy guapo, aunque sea mentira, te lo puedes cometer el error de creértelo. Cuando te dicen muchas veces eso, pues al final puedes cometer el error de creértelo. Cuando es algo banal, ¿no? Realmente, todas esas personas que me están diciendo eso no me han conocido cuando yo, antes de tener musculitos y cuando era un despojo, ¿sabes? No te voy a decir que tal, pero cuando yo era nada, mi mujer confió en mí, estuvo conmigo. Y ahora que me empiezan que las cosas bien, me empieza a flipar mucho y me ha afectado en todos los aspectos, claro. Y ya llegó el momento que papá se va a la playa y ya dije... Ya. Recojo cables, me quedo en mi casa en Madrid. Sentías ahí que estabas siendo quizás un poco egoísta. Sí, claro. Hombre, eso yo a mi mujer se lo dije. Me tienes que dejar disfrutar de este sueño. O sea, déjame que vaya allí y lo intente. Y vemos a ver si yo soy capaz de generar unos ingresos para comenzar una vida nueva, ¿no? Y mi mujer me dijo que sí, diciendo, bueno, ya se aburrirá, hasta que claro, me empezaría bien, tío, conseguí una casa muy chula en Marbella, bueno, en Estepona, pero que Estepona está a 15 minutos de Marbella, me empezó, no, tú, te quiero contratar, porque allí en Marbella lo que hablábamos, al final hay un nivel, un poder adquisitivo y la gente quiere presumir, la gente va al gimnasio ese con coches de un cuarto de millón de euros, o sea, en el parking ese puede haber fácilmente tres millones de euros. Tengo la anécdota un día de un chaval que había llevado su Ferrari al taller, le habían dado un Ferrari, matrícula, esto es gracioso, le habían dado un Ferrari, matrícula F, un Ferrari, pero es que era matrícula F, y lo aparcó dos calles más allá porque le daba vergüenza de meterlo en el parking, y digo, tío, ¿dónde has dejado el Ferrari? Me cago en el... No, es que me da vergüenza meterlo aquí, para que tú veas lo que es Marbella. ¿Y F de qué año equivale? 2010, FG, no sé, 2010 o así, un Ferrari, tío. Yo, 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 sí, sí, como si... ¿Puerto a quién fue la brada? Un Testarrosa, un Testarrosa, que era el que yo jugaba de niño y pequeño, que es el muy viejo. Es más antiguo, ese era de los 80. No, claro, Testarrosa es viejísimo, bueno, que ahora será retro y bueno, ahora será para coleccionistas, ahora valdrá, o igual aún más. Pues tío, yo estoy hablando de que yo estaba en un contexto en el que un tío con un Ferrari lo dejaba dos calles más allá porque había coches de 250 o 300.000 euros ahí. Claro, que tú ahí, el sensei, de la máxima flipada, igual eras el más humilde. Claro. Que estás en un ambiente de gente con una tostada recalentadísima. Y eso me gustó, ¿sabes por qué? Porque me liberó mucho de esta ansia de tener que demostrar, dije, porque yo aquí, yo tengo un coche guapo, o sea, mi coche me mola, ¿no? Pero allí era como, ¿sabes? Si el del Ferrari lo deja dos calles más allá, yo mi finito no puedo dejar. En el coche, en el mar. En el mar, lo metes en el mar. Y eso me vino bien porque ahí sí que ya me daba igual llevar ropa de marca que no de marca el coche. De hecho, me compré un coche diesel porque mi coche consume mucho y como estaba todas las semanas, tío, yo iba tres o cuatro días a Marbella y me venía tres o cuatro días a Madrid. Me compré un coche diesel más humilde que dije, escúchame, no me compré uno de 2.000 euros porque me daba miedo que se rompiera y al final gastarme 2.000 euros. Al final compré un coche un poco intermedio, pero diesel, que no llamaba nada la atención y yo los metí ahí junto con los coches de un cuarto de millón de euros. Porque no puedo aspirar a ganar a esta gente en cuanto a nivel escasitivo. Ahora, sí que puedo aspirar a ser el objeto de todos estos millonarios que dicen, ¿cuánto me cobras por entrenarme? Porque quiero que la gente me vea el coche que tengo un Lamborghini o que tengo un Mercedes-Benz o que tengo un no sé qué y quiero que me vean que voy con un culturista como tú. ¿Tú cuánto me cobras? 1.000 euros. Pues claro, 1.000 euros por uno, 1.000 euros por dos, 2.000. 1.000 euros por tres, 3.000. 1.000 euros por cuatro, 4.000. Sí, sí, sí. Por cuatro horas, 4.000. De policía ganaba 2.000. O sea, con media jornada ya estaba ganando 4.000 euros. Y si te salen más, sí, 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 está claro. Y échale asesorías, patrocinadores. Pues tío, ¿cómo no te voy a decir que soy el anor español? Si yo me lo estaba creyendo. Vale, pasemos ahora, que creo que hemos ahondado bastante en este tema. Pasemos ahora al segundo tema, que es Olimpia Master. Esto es algo bastante positivo, ¿no? Gracias, gracias, tío. Claro, claro, obviamente iba a sacar esto porque al final, coño, no va a ser todo aquí un poco ponerte en aprietos, ¿no? Cuéntanos, Olimpia Master, ¿qué ha pasado? Noticias positivas, ¿no? Muchas gracias, tío, te lo agradezco. Nada, hombre. Pues a partir de 40 años, pues tú ya puedes competir en Master, ¿no? En categoría de más de 40 años. Entonces, en el Mr. Olimpia, por lo que me han contado tradicionalmente, esto lo sabrán mejor tú, fuerte que yo, siempre había un Mr. Olimpia Master, es decir, para gente de más de 40 años. Por lo que fuera, lo quitaron y solo estaba el Mr. Olimpia que conocemos todos, el de Cebu, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que ahora, pues como al final esto es un negocio y están viendo que gente con más de 40 años está a muy buen nivel, ¿no? Porque cada vez hay mejor nivel. Claro. Pues yo lo que han dicho, pues oye, ¿por qué no volvemos a sacar la categoría de Master? Entonces, este año han arrancado volviendo a sacar el Mr. Olimpia Master, es decir, Mr. Olimpia para gente con más de 40 años. Y ahí, que también le tengo que dar las gracias a Dufo, ¿no? Que alguna vez en una entrevista contigo, pues oye, pues yo sé que él siempre me ha valorado y me valora como atleta. Totalmente, totalmente. Dufo como atleta te ha valorado. Lo que pasa es que en la entrevista esa que tuvisteis en Conectados decía, es que no es fácil, Luis. No, exacto. Porque tú venías, tú venías, tú venías en rampa, venías ahí con toda la oleada detrás tuya, la ola. Y yo lo entiendo, que él en ese momento se pensaba que lo que la gente quería era efectivamente hacerme un escarnio. Entonces, le estaban diciendo, dale caña, dale caña, dale caña. Y él estaba ahí, como él dice, como un toro ahí entre tal, deseando salir para darme caña. Pero luego, cuando salió, y ya claro, la gente está diciendo, dale caña, que es un flipado. Pero ya está viendo que la gente está diciendo, ostras, tened cuidado, no os paséis, pobrecillo. Pues al final, yo creo que él me dijo, hostia, nos estamos pasando tal. Si es que en realidad es un buen atleta, si es que tiene un buen físico. Pero claro, ha dicho esto. Al final, la gente, yo entiendo que al final daba visualizaciones de darme caña. Pero por otro lado, yo sé que la gente que entiende de esto, y los que no entienden, al final, valoran todo el trabajo que tengo y todo mi currículum. Entonces, yo creo que ha sido complicado para todos. ¿Cómo gestionar eso? Hay gente que quiere, o sea, ahora vende mucho a darle caña. Pero por otro lado, joder, es que es un buen atleta, tío. Vale. Clasificación para el Limpia Master, que se va a celebrar en Rumanía, ¿correcto? Sí, en Rumanía, sí. ¿Fechas? Es en agosto, el tercer fin de semana de agosto. Y bueno, básicamente, como lo han empezado de cero, no hay posibilidad de clasificar, como cuando ganas un campeonato, tienes acceso directo a mi Limpia. Bueno, como esto lo han sacado así sobre la marcha, pues lo que han hecho es que el primer año es un poco, pues eso, a dedo, por currículum. Es decir, yo tenía que mandar mi currículum competitivo y mandar fotos. Y entonces se han juntado entre la promotora, que es Alina Pová, se llama, que es también la promotora del Rumanía Pro, que es un campeonato muy importante en Europa. Y junto con el juez central de Mister Olimpia, el Steve Wenbeg, este que tiene el nombre de la billeta, bueno, Steve. Pues al final han hecho la selección, ¿no? De coger a 12 o 13 atletas de entre los que hemos hecho la solicitud de atletas de más de 40 años que hemos pedido. Y bueno, pues me han seleccionado junto con algunos atletas más españoles. Viendo la línea de competición, ¿qué expectativas tienes? Mira, no me voy a pegar más flipadas, tío. Vamos a ver si... Claro, claro, claro. Vamos a ver. A ver si la cabra tira el monte. Yo te pongo aquí. No, pero... Vamos a ver si soy capaz... Top 5, top 5. Vamos a ver si soy capaz de disfrutar de una vez por todas de este deporte, tío. De subirme a una torrema y disfrutarlo. Has aprendido, a ver, tío. Has aprendido, eh. Vamos a ver si soy capaz de disfrutarlo. Pero tampoco creo que sea malo hacer una predicción, ¿no? Porque al final tú ves la línea de competición... A ver, imagínate. Sin poner nombres que al final puedes decir, oye, pues me veo como para pelear. Quiero decir, tampoco creo que eso sea negativo. Pero bueno, tampoco te quiero presionar que... Tendrán que decirlo los jueces y luego la gente que... Hostia, así que has aprendido la lección a la lección a Luis, me cago en la puta. Mira, ¿sabes? Compite Darren Charles. ¿Sabes quién es Darren Charles? Habla con Duffy y próximamente aquí quedes. Vale. Darren Charles es un culturista, pues, de... Hemos crecido con él. Un top del Mister Olimpia. Un tío con un fisicazo, que como ya es más mayorcito, ha dejado el Open. Y como tiene muy buena genética, yo creo que con lo mínimo se mantiene, puede hacer una preparación muy buena. Se ha quitado peso y se ha pasado a Classic. Entonces, tío, para mí ya va a ser un sueño competir con Darren Charles, tío. Que es que yo me habría visto... Había unos DVDs que eran Titans, que todos los fanáticos del culturismo se los habrán visto. Pues, Titans, hay un capítulo dedicado a Darren Charles, que es un culturista de Open, clásico y mítico. Pues, joder, tío, voy a tener lo más seguro una foto al lado de un tío con el que yo me he crecido. Va Cambronero, que Cambronero es un top del Mister Olimpia en Senior. O sea, que al final, que tenga más de 40 años no quiere decir que ya solo compitas ahí. Yo voy a seguir compitiendo en Senior, ¿vale? Es decir, con los chavales. Sí, que estás abierto a todo. Sí, que voy a seguir compitiendo en Senior. De hecho, el mes que viene es el en Pro, que es el campeonato este famoso donde va a debutar Pradels, como culturista profesional. Sí, su debut como pro. Pues dije, bueno, vamos a aprovechar el rebufo de Pradels, ya que va a estar eso la bandera. Pues, voy ahí y que me veas, ¿sabes? Pero sin decir cosas, me aparecen allí. Ay, tranquilo, tío. Te veo que has recapacitado mucho, ¿eh? Y si me puedo hacer la foto con Pradels allí, pues, oye, pues tan contento, tío. Claro que sí. Vale, preguntita. O sea, tú aspirabas a todo. Aspirabas al Olimpia en Estados Unidos. ¿Este clasificatorio para el Olimpia Master es un fracaso, teniendo en cuenta lo que aspirabas, o es un éxito parcial? No, buena pregunta, porque además el que gane tiene acceso al Mr. Olimpia, ¿eh? ¿Ah, sí? Claro, como en cualquier otro campeonato. Es decir, te da acceso al Mr. Olimpia. Ajá. Entonces, ¿cómo lo ves? Polín. Al final, si a mí se me abrirá ahora una nueva etapa de competir en máster, pues voy a aprovecharla. Porque al final, oye, ¿tengo más de 40 años? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿no? ¿Hay una categoría que es para más de 40 años? Sí. Pues, ostras. Si yo estoy en 41, pues hombre, habrá mucho de 41, pero también hay para ver de 42, de 43, de 44, de 45, también los habrá. Y, oye, yo creo que se me abre una etapa buena, porque ahora mismo estoy en mi apogeo, estoy en mi mejor momento. Los 40 años, yo creo que al final es cuando el cuerpo da su tope. Ya a partir de los 45 es difícil mejorar. A partir de los 45 años ya es difícil mejorar. Te puedes mantener en función de tu genética, de cómo hayas tratado tu cuerpo. Pero ahora mismo estoy en mi culmen. Entonces, ostras, si me abre una etapa en máster, los campeonatos que haya de máster los puedo hacer. Pues a ver cómo me va, ¿no? Y a lo mejor, pues tiro por ese camino o, o porque no, como voy a hacer ahora, pues sigo compitiendo en senior con los chavales. Pero claro, no lo mismo al final un tío de más de 40 años con los chavales de 25, 30, que vienen ya muy fuertes, tío. En estos últimos tiempos, últimos meses, has tenido un repunte positivo a nivel físico. Quiero decir, quizás esa oleada, ese cortisol elevado te afectó negativamente, pero ahora quizás ya con las aguas calmadas has visto que tu cuerpo otra vez vuelve a evolucionar. Porque yo sí que es verdad que fuera de cámaras le he dicho que, hostia, te veo más grande que la última vez. Pues no, gracias, tío, te lo valoro porque tienes mucho peso. Tienes peso en redes, al final, lo que te digas. Entonces hay que decirles como son. Y yo en redes, esto, hay pruebas y aquí en directo, la gente le gusta preguntarme, ¿quién es el que más está impresionado en persona? Y digo, pues no sé si será por la altura o por lo que sea, pero tú eres de los que más me ha impresionado en persona por no decir el que más. Sin desmerecer al resto, simplemente al final, a nivel visual, de los que más me ha impactado en persona eres tú. Vale. Yo te miro una vez solo que si no me flipo y... Sí, 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 que te doy un poco, te azuzo un poco positivamente. Ya está, no me lo digas más. Te doy una palmadita y otra vez aparece ahí el flashback de Vietnam. No, pero las cosas como son, a nivel físico tienes un cuerpo impresionante, coño. Es que también la gente es como, le encanta polarizarse, en plan de, si hay alguien que te atiza, es como que solo te puede atizar. Es como que no puede ver nada, bueno, es como, a ver, se ha podido equivocar en esto, pero a nivel físico es incuestionable, quiero decir, hay que ser objetivos, ¿no? Yo me quedo con eso y la mayoría de gente que de verdad entiende, Obvio, es que hay que ser un necio para negar lo que es evidente, ¿no? Me quedo con eso, al final me quedo con eso. Yo te he notado, o sea, a nivel físico te noto una mejoría, me imagino que estás en un buen momento. Sí, de hecho estoy empezando a apretar las tuercas porque ya queda cerca de un mes para el primer campeonato, para el EMPRO, y, jolín, o sea, he empezado ya a hacer restricciones fuertes. El cuerpo responde. El cuerpo me está respondiendo y no tengo una ansiedad bestial, ¿sabes? Que me acuerdo que el año pasado, pues al final, toda esa vorágine me hizo, pues eso, no hacer las cosas del todo al 100%, ¿no? También por eso se pudo ver un poco menos mal físico, porque al final entra mucha ansiedad. Quizás tienes ansiedad por demostrar o por estar a la altura de tus palabras. Sí. Y ahora ya quizás te has quitado esa presión. Claro, sí, sí, a ver, me veo bien. Vale, pero tío. Estoy grande, estoy empezando a apretar, el cuerpo está respondiendo, e incluso ya te digo, a pesar de que ahora estoy haciendo, esta semana estoy haciendo una prueba, estoy haciendo una descarga, estoy comiendo muy poquito, prácticamente sin hidratos, y, ostras, no tengo ansiedad, ¿sabes? O sea, que lo estoy llevando bien, mientras que el año pasado, al final, pues terminaba comiéndome, que tampoco es una locura, ¿no? Porque si tenía que comer crema de cacahuete que no estaba pastada, me la comía, o un lácteo, cosas así, al final, terminaba pecando eso, más el estrés, pues hizo que no se me viera todo bien, que podría haberseme visto. Muy bien, tío. Yo creo, de todas formas, que las personas se merecen la segunda oportunidad, y espero que a la gente le esté gustando esta entrevista y esté viendo esta faceta tuya, coño, que al final, joder, de todo se apende, ¿no? Una reacción apendida, bueno, al final, yo creo que, como dicen, en la dosis está el veneno, quizás, pues fue demasiada dosis, ¿no? Y ya está. Hay que reconducir las situaciones. Pasamos al tercer bloque, colaboración con SaludTV. Sí. ¿Qué es SaludTV? Cuéntanos. Pues, mi amiga Raquel, que le mando... Raquel Lagunas. Raquel Lagunas, que le mando... ¿Qué es Lagunas o Laguna? Lagunas. Lagunas. Raquel Lagunas, y su chico Alejandro, que no quiere que le mencione, pero te jodes que te he mencionado, tío. ¿Por qué? Porque son unos maquinas los dos, tanto ella... Su chico es producción, ¿no? Es el tema visual, el que está ahí. Lo siento, tío, lo siento. Es que tengo que ponerte en valor porque realmente, Pico, están haciendo un trabajo bestial, y se le ocurran mucho, y producción, producción, que es el que está ahí detrás, pues, se merece un reconocimiento, porque, tío, a mí cuando me llevaron... Bueno, a mí empezaron con un programa que es The Gym Nights, que es como un reconocimiento a atletas profesionales. Entonces, van invitando cada... Un jueves sí, un jueves no. Es decir, cada 15 días, hacen un especial, que es The Gym Nights, donde invitan a un atleta profesional. O sea, tiene la condición de que tiene que ser profesional, ¿vale? Entonces, y le hacen un reconocimiento, le hacen un regalo. A mí me hicieron un regalo, tío. Porque te invitan, bueno, primera parte que te pagan el hotel, hacen cosas muy bonitas, que tampoco las quiero desmembrar a los que vayan a ir, ¿vale? Hacen cosas muy bonitas. Y luego, pues, tío, se curran una entrevista que lleva mucho trabajo, porque se tiran un... Raquel se tira un mes entero recogiendo información, llamando a familiares, amigos, tal, y te hacen un programa muy bonito. Un programa simplemente, pues, para el lucimiento de la atleta profesional. Un reconocimiento a la atleta. Sí, un reconocimiento quizás en vivo. Sí, sí, sí. Un reconocimiento ese cuando fallece, tanto el artista como la atleta, esto es con la persona viva. Bueno, o también lo han hecho atletas que ya se han retirado. El primero que fue es fuerte. Sí, pero están vivos. Vale, sí. A poder ser. Pues mira, pues sí. Y eso lleva un trabajazo bestial, porque Raquel tiene que estar, ella tiene su trabajo también, y está cogiendo información, los vídeos, que se encarga, la producción se encarga de meter los vídeos, de mejorar el audio, porque sabes tú que la gente que es ajena a nuestro mundillo, pues le dicen, mándame un vídeo, pero que sea en horizontal, y al final te lo mandan en vertical. Y con un audio enlatadísimo ahí. Pues lleva un curro detrás que flipas. Sí, sí, sí. Y bueno, tuve la suerte de que me invitaron a mí para uno de los gym nights, para hacerme una entrevista, para hacerme un regalo. Pues eso, y te empiezan a poner vídeo, pues eso, de tus familiares. Te emocionas. Sí. No, Luis, no te preocupes. Esa de tu mujer, sale tu hijo, la gente que te quiere, que yo me acuerdo que empecé, me empezaban a caer a entrar vídeos, y yo decía, joder, si yo pensaba que no tenía amigos, tío. Ya, qué bonito, tío. Buscaron gente que me tuviera cariño, y entraba, joder, Luis, tío, que te admiro, que eres un calagaleta, que tal. Pues tío, te hacen un regalo. Y a mí, me dijeron, oye, Luis, tenemos pensado hacer un proyecto nuevo, o sea, otro programa, que va a ser los domingos, que va a ser como un late night. Nuestra idea es hacer como un late night sobre fitness, es decir, que haya una presentadora, o sea, que haya una presentadora, un Andrés Buenafuente, que es Raquel, o un Del Hormiguero, o un Palomotos, y luego, pues, Humberto Romero, o un Dal, que serías tú, pues eso, un colaborador, ¿no? Alguien, pues eso, que me pueda dar un capote, para no estar yo aquí hablando a la gente, pues que haya un poco de feedback con alguien. Y pues nos gustaría que fuera alguien conocido, porque estamos arrancando de cero, y bueno, pues ya no alguien conocido, sino que ellos me conocen, me han visto realmente cómo soy, y me dijeron, pues queremos contar contigo, ¿no? Entonces, a mí, después del regalo que me hicieron, tío, pues cómo le voy a decir que no, ¿sabes? Aunque me lo estoy pagando yo todo, que es un pastizal, tío, ir a Barcelona... Claro, para poner un poco en situación a la gente, tú te tienes que desplazar hasta Barcelona, que es donde está físicamente. Y yo me voy todo... ¿Y con qué frecuencia tienes que ir? Bueno, todas las semanas. Pasa que ya de últimas, al final se está comprometiendo la economía familiar, ¿no? Y mi mujer ya me ha dicho, tío, pero tú, ¿qué estás ganando con esto? ¿Sabes? Claro, porque al final el win-win, tú me imagino que quieres también un poquito de visibilidad. Sí, claro, hombre. Por si el programa despunta, a lo mejor, pues está... Es que lo hace muy bien. No, es que es un programa con potencial, sí que es verdad que no tienen mucha visibilidad porque acaban de arrancar, pero hacen las cosas bien y es cuestión de tiempo, ¿no? Sí. De que estén quizás en una posición superior. Tienen montado un puto plato de televisión en su casa, tío, o sea, es que... Hay televisiones locales que no emiten con la calidad que están emitiendo ellos, tío. O sea, ninguna televisión local emite con la calidad que están haciendo. Que sí, que hay fallos, sí. Pero esto la gente lo tiene que entender. ¿Por qué hay fallos? ¿Por qué se va el sonido? Porque son muy perfeccionistas y porque quieren ofrecer algo distinto y les da igual, no tienen prisa. Les da igual despuntar dentro de tres meses que de seis meses porque confían en su proyecto, lo están haciendo muy bien. Los dos son ingenieros, están haciendo un trabajo muy fuerte, le están dedicando muchas horas. Y tú sabes que al final, cuando tú insistes, 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 insistes... Y el producto es bueno y tú eres constante tarde o temprano. Lo petas. Y entonces yo dije, ¿cómo no voy a estar aquí, tío? Si es que está todo lleno, o sea, que tú tienes aquí un despliegue bueno. Pero es que ojalá algún día vayas allí y vas a ver, tío, sensei, no me vices ahí, que hay un cable, no sé qué, las luces, todo. O sea, se habrán gastado unos 20 o 30 mil euros fácilmente, que se dice pronto que es mucho dinero para arrancar de cero. Cuando todos empezábamos con un móvil y cuando nos va un poco bien, o con una cámara X... Te compras un micro. El micro. Activamente te compras el micro, que ya era como un salto de calidad ahí. Exacto. Luego la segunda cámara, luego tal. Ellos han empezado ya con una inversión bestial. Entonces, ¿cómo le vas a decir que no? Lo que pasa es que ahora me encuentro con el problema de que al final el win-win, por mi parte, económicamente, pues me estoy gastando 400 o 500 euros. Porque el AVE, aunque sea, voy en el Wigo este que es de low cost, pero low cost empieza al principio, esto es como todo. En cuanto han visto que eso va bien, la ley de la oferta y la demanda, el precio este del tren económico a Barcelona, pues ya me sale por casi 100 euros cada vez que voy ida y vuelta. Más luego, quédate allí, que yo al final no voy de hotel, obviamente, me cojo un Airbnb, me cojo una habitación, sabes tú que es aquí en las habitaciones. Me meto una habitación con una familia de dominicanos que se llama Jesús, que le mando un saludo de aquí, que se porta muy bien. O sea, que repites. Sí, sí, yo ya tengo, yo ya además llegué a un acuerdo con ellos, tal cual, y venga, que había venido las semanas, tal. Y al final eso es dinero. Pequeña pregunta comprometida. ¿Este programa está orquestado por Emilio, el promotor del FBB? No, no. Entre bambalinas se escucha un poquito, ¿no? Como que... Vale, te explico. Como si estuviera comprado, ¿no? No, vale, te explico. Al final, su idea era tener un programa sobre fitness, sobre culturismo, estar presentes en las competiciones. Y Emilio es el que ha visto ahí la oportunidad de tal, y es el que les ha abierto las puertas. ¿Vale? Mientras que en otras federaciones no se han portado tan bien con ellos, pues Emilio les está abriendo las puertas, les está dando a conocer, les está hablando a todos los atletas profesionales. Oye, ¿qué está esta gente? Pues iros a hacer una entrevistilla, tal. Entonces, al final ellos se están quedando con quien mejor se está aportando con ellos. Ellos están apostando fuerte, están apostando por un proyecto. Esto es mi opinión, ¿eh? Tendrías que hablarlo con ella también, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso tendrías que hablarlo con ella, ¿vale? Pero en mi opinión, lo que yo veo es que al final, pues también se están sumando a lo que es el caballo ganador. Ahora mismo, Emilio, la NPC, es la que está pegando más fuerte de todas las federaciones, o como queramos llamarla. Entonces, de hecho, toda la gente que aspira de verdad a hacer algo grande en culturismo, su objetivo final es competir en la NPC y sacarse el carnet profesional de la NPC, que es la que te lleva a la misterio limpia. Totalmente. Con Spanish Boom. Totalmente. Entonces, se han unido al caballo ganador y luego Emilio, pues Emilio ha visto ahí, coño, tengo aquí gente que está haciendo esta pasada y que me pueden dar visibilidad. Pues no sé, no sé qué podría hacer con ellos, qué les podría ofrecer, porque ella tiene sus streaming, sus cosas, es complicado casarlo todo. Pero evidentemente, pues todos me apoyan y entran en directo, oye, que lo estáis haciendo muy bien. Al final, no está alorquestando nada, simplemente les está valorando su trabajo. Y a todos nos gusta que nos valoren el trabajo y que nos salgan las puertas y que nos digan, oye, pues creo que lo estáis haciendo muy bien. Si queréis tirar por aquí, pues oye, yo lo agradezco. Y al final es también ese win-win y sumarte al caballo ganador, que ahora mismo está claro que es la NPC, en mi opinión. Chicos, pasamos al bloque número 4. Venga, vamos a hablar un poquito de ti, va. Presente y futuro. Cuéntame, ¿cómo te ves en 5 años, Sensei? Pues... Bueno, cuéntame, vamos a empezar en orden. Presente. Pues, mira... A nivel laboral, a nivel... todos los niveles. ¿Está feliz, Sensei? Sí. Es que... ¿Está en un buen momento, Sensei? Tengo más de lo que jamás soñé. O sea, el problema realmente que tengo es poder gestionar todo eso que tengo. No fliparme. No, no, me refiero a nivel... Es que ya es que la broma, Patricio, ya es como... Me va tan bien que tengo que controlar el calmarme, ¿no? No, no me refiero a eso. O sea, no, me refiero a... Pues al final estamos en esta vida para ser felices, ¿no? ¿Qué necesito yo para ser feliz? Pues estar con mi mujer y con mi hijo. Uf, al final cuando trabajo te absorbe tanto... ¿Cómo gestionar eso, sabes? De tener más tiempo para... Para mi hijo, que tengo un hijo de 3 años que solo quiere jugar, tío. Ya. Cambiame que me voy a llorar. Sí, sí, sí. Es bonito, es bonito. Solo quiere jugar, tío. Que hablas de tu... Solo quiere jugar, tío. Es bonito. Eh, papá. Quiero jugar. O sea, al final yo creo que... Siempre lo decimos, pero a veces se nos olvida, ¿no? Que la clave está el... O sea, en el equilibrio está la clave, ¿no? En ese punto estoy. Al final, en plan, ponerle foco en ti, en tus sueños, pero al final tienes que... Que buscar el equilibrio. Tienes una familia. Tienes que también... Esto tiene que ser a largo plazo. No se puede apostar a... Venga, voy a buscar la viralidad. No, esto es la constancia pura y dura. Las redes sociales, todo, todo, Dios. Poder seguir entrenando. Poder estar fuerte. La salud, por ejemplo. Porque al final de qué te sirve tener todo lo que tienes y no acompaña la salud para poder disfrutarlo, ¿no? A nivel de salud, ¿estás bien? Sí. ¿Estás bien? Sí, a ver. Evidentemente los que nos dedicamos a esto, a este nivel, asumimos unos riesgos, tío. Eso está claro y eso se sabe. Te haces analíticas con frecuencia. Sí. Todo bien. A ver. Me alegro, tío. Bien, dentro de... Pues eso, los riesgos que asumimos, está claro. Sí, sí, sí. Vale, que te diga, ¿no? ¿Cómo? Me ciclo y mis danitas son perfectas. Ya. Es imposible. El que entrena fuerte, aunque vaya natural, siempre tienes el asterisco en gratinina, no sé qué, siempre algo se dispara, ¿eh? También te digo, aunque no te cicles, ¿eh? Vale. Asumimos unos riesgos porque tenemos unos sueños, es una opción de vida, pues ya es ir manejando eso, ya está, ¿no? Y hay muchos atletas profesionales que al final se han retirado porque han dicho, mira, ya la salud está regular, ¿cuánto quiero vivir? ¿50? ¿Quiero llegar a 50, 60? Pues bueno, todavía no llega a ese punto de tener que decidir la salud o la vida, sino más bien el hecho de decir, bueno, pues a ver, ¿cómo encuentro tiempo para jugar con mi hijo, para tener tiempo para mi mujer, para leer, ¿sabes? Me gusta leer, tío, me gusta seguir formándome, pero al final entras en esta vorágine de que tienes que crear contenido. Sí, lo de la máxima productividad, ¿verdad? En ese punto estoy, necesito encontrar ese equilibrio, tío, de decir, el trabajo está muy bien, todos queremos triunfar y tal y igual, pero realmente, ¿qué más necesito? Tengo una casa, tengo coches, tengo, ¿sabes? Tengo para comer bien, ¿sabes? Hay que disfrutar del momento. ¿Cómo te ves o cómo te gustaría verte en 5 años? Por ejemplo, ¿dónde te gustaría vivir? Ah, mira, sí, eso es una cosa. A Luis le gusta el clima así mediterráneo, ¿no? Más suavecito. Y eso me lo dijo, mira, uno de los multimillonarios, es que eso, es que eso diría, por ejemplo, las cosas que yo he vivido en Marbella, tío, ahí he llorado, o sea, se me han caído lágrimas de emoción, de decir, ¿cómo puede ser que haya gente que viva con este nivel de vida y yo ni me lo pudiera llegar a imaginar? Ya. O sea, yo he estado en la casa de uno de estos que me contrató para que fuera su mascota Cachas, para que le llevara de una máquina a otra, ¿sabes? Y estar en su casa y caerseme una lágrima de decir, ¿cómo puede ser, tío? Y no, quiero que te vengas con tu mujer y conmigo a Cenac, pero mi mujer está en Madrid. Bueno, tú tranquilo, cuando venga tu mujer a visitarte, te vienes y nos vamos a ir a Cenac, un buen... Estoy haciendo francés, es francés, ¿se entiende, no? Sí, sí, yo sí, no decía ruso o francés, estaba intentando adivinarlo. Y digo, ya, pero es que tengo un bebé de 2 años. No pasa nada, se queda con la chacha. O sea, entrar en una mansión, que me abren las puertas de una mansión, que me la enseñen. Que este multimillonario me diga, haga mi hijo, te va a llevar a ver lo que le he montado a mi mujer para que se entretenga. Hay que tenerlas ocupadas. Le he puesto un... Ten cuidado, senso, ten cuidado. Bueno, y estoy diciendo lo que me dijo a mí, no que yo lo comparto. Lo que yo lo comparto, lo que me dijo a mí, le había montado a su mujer, una rusa de 21 años, es decir, la mitad de años que él... Típica modelo, ¿no? Modelo de no sé qué, no sé qué, le había montado un centro de pilates solo para ella. ¿Tú sabes cuánto cuesta una máquina...? Para mantener la entretenida. ¿Tú sabes cuánto cuesta una máquina de pilates, tío? Puede costar 8.000. Si te soy sincero, en pilates yo pensaba que era todo con colchonetillas, ¿no? No, tío, no. Pero pilates tiene máquinas. Tiene máquinas. Y haces todo en el suelo que es y... Pues tiene una máquina... Es la respiración, ¿no? Tiene una máquina... Ahora, todo el mundo de los pilates enfado conmigo. Que lo ponga, la gente que entienda... Van a parecer expertos en pilates. Menudo, pero es mano de la batería. Tico, aquí hay muchos guantes de boxeo, pero... Yo pilates y yoga, te lo juro que pensaba todo con colchonetas. Sí, supongo que se podrá hacer a nivel low cost, se puede hacer. Pero bien hecho en pilates, una máquina te puede costar... Que parece una máquina de tortura, porque realmente es como un banco así de madera. ¿No será que te invierte o...? No. No, es para hacer los estiramientos y las movidas. Es un banco afinal para agarrarte, para hacer estiramientos, no lo sé, tío. Pido disculpas al colectivo de... Pido disculpas, tío, porque a mí... Perdónen mi ignorancia al colectivo de yoga y pilates. Que nos digan cuánto vale una máquina. Pero yo creo que puede valerte a lo mejor fácilmente 10.000. Bueno, pues tenía 5 o 6. Aparte de que tenía un edificio montado exclusivamente para ella, con su sitio zen, tal... Hostia, hostia. Y lo gracioso de la anécdota es que le dijo a su hijo de 8 años, de 10 años, que me llevara en buggy, un coche de estos de golf. Pues desde la casa principal me llevó en buggy un niño de 10 años... ¿Conducía niño? Sí. Pero un buggy ese no hace falta de carnet. Claro. Hay un vacío legal, ¿no? Supongo. Propiedad, ¿no? Sí, además que está de toda propiedad, así como si quiere montar el coche. Claro, dentro de tu propiedad, claro. Pues un niño de 8 o 10 años me llevó en buggy haciendo trompos. Yo casi me quedo aquí, donde me agarré, tío. Ah, el niño es máquina, claro. Se veía que lo cogía a diario. Y después de 10 minutos en buggy... O sea, tú imagínate en Marbella una casa... Imagínate la extensión que tenía que tener para 10 minutos en buggy haciendo trompos... Llegar a un sitio frente al mar, con todo muy zen y con máquinas de pilates, donde pues la mujer quedaba a hacer pilates con sus amigas. Pues muy bien. Y me llevó en buggy, tío. Total, que me estaba... Sí, nomás contestaba que cómo te ves en 5 años. Ah, pues... Te ves así. Con eso, desde luego, no. Pero... No, tampoco. Al final la felicidad no te la dan las cosas materiales, tío. Pero sí que... Pero sí que me mola la playa, tío. Mis suegros tienen casa en Calpe. Llevo yendo a Calpe 20 años desde que conozco a mi mujer. Y cuando iba a Calpe decía, tengo que venirme a vivir a Alicante, Calpe, tal. Y cuando descubrí Marbella me dije, tengo que venir a Marbella. Y ahora que al final he tenido que recoger Calpe, te digo, pues me gustaría terminar en la playa. Porque la playa, tío. Yo me iba todos los días y la gente que sigue ahí, que Pedro, verá sus historias. Si se hace su cardio por Estepona, por Marbella. La calidad de vida que te da. Tío, eso. El clima más suave. La gente. Más sol, ¿no? Más horas de sol al año. Hay muchas horas de sol. El clima, pues eso. Te predispone más a ir a entrenar. Un clima, pues eso, así, tal, todo el año. Sí, está anímicamente más estable, positivo. Exacto. Y aparte que yo creo que en mi experiencia, en lo que yo he visto, en lo que yo he vivido, la gente en la playa es como más feliz. Sí. Por el clima, por el sol. Por el clima, por el sol. Tienes a los canarios, que no se enfadan nunca. Tío, igual también. Perdón, los canarios tienen un carácter que dices tú, 25 grados hasta en invierno, dices tú, no van a estar contentos. Exacto. Estuve en un seminario también en Gran Canaria y a la vuelta le dije a mi mujer, tenemos que irnos a Gran Canaria. Que la gente es súper cariñosa y que se vive allí con cuatro perras. Y me dijo, déjame pa allá, tío. Pasemos al último bloque. Biff con Madelman y luego fichaje, estando tú ya en Iogenis, fichó a Madelman, ¿no? Que fue como en plan el destino caprichoso, ¿no? Sí, muy tan caprichoso. ¿Y cómo fue eso? Bueno, eh... Tú te enteraste de la noticia. Oye, mira, que vamos a traer a Madelman. No, hombre, me dijeron, cabrón, ¿cómo dices eso, tío? Que estamos en negociaciones con Madelman. Ah, estaban en negociaciones. Y yo dije, yo qué sé. Hostia, puta. Pero Madelman es un cachupante. A Madelman yo creo que me vio y le entró la risa, ¿sabes? Porque realmente él tiene una confianza en sí mismo, tiene una seguridad. Otra cosa es que al final, si todos los días te están diciendo, a ver, flipad, eso es lo que ha dicho que te va a ganar, que no sé qué. Pues yo entiendo que al final tiene mucha gente diciéndote eso, pues... Pero yo creo que a él le dio igual. Sinceramente vio y dijo, pues ya que ya está, que si me va a ganar, pues que lo demuestre. O sea, no sé si le conoces, pero por poco que le... Sí, 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 lo con Madelman he grabado varias veces. Es que es un tío de puta madre, al final. Es un tío muy tranquilo. Muy tranquilo, malo suyo. Tiene su paz interior, no se le puede perturbar. Entonces un día se levantó y recibió dos bofetadas así que le pasaría a la gente. He hecho un vistazo. De un sensei diciendo que le iba a ganar y yo creo que él... Si además él lo dice, cuando se lo preguntas tú o no sé quién, que lo primero que le entró es risa, de decir, ¿sabes? Yo creo que él se dio desde la posición, no te lo tomes a mal, de ser como el Messi. Sí, claro. Y tú, eres un buen competidor, pero Messi está a un escalón, ¿no? Y ahora como pues vio y dijo, bueno, que lo intente, ¿no? O suerte. O sea, Luis, no te lo tomes a mal. Sí, sí, es que la verdad, al final. Él es un bendecido para el culturismo. Exactamente, sí, está claro. Y yo por eso, al final, yo dije, ¿quién es el mejor? A ver, yo cogí la metralleta y dije, voy a ponerme aquí a disparar. ¿Quién es el mejor atleta ahora mismo? Que ya ves tú que aparte de Madelman hay muchos más atletas españoles con mejor currículum que yo en España. ¿Vale? Lo que pasa es que al final yo dije, bueno, pues ¿quién es el mejor? Pues a por este me voy. Para obligarme a hacer las cosas al 100% y al final todo lo que hemos hablado antes. Que al final, si yo le vas a la rosca y me pasé de vueltas y ya está. Y me perjudico. Fitch, vale, ¿cómo fue ese primer? Porque me imagino que tú lo llegaste a hablar con Madelman. Lo que viste es un cara a cara. Sí, porque digo, a ver, lo primero que hicieron fue juntarnos, ¿sabes? Pues eso como para que la imagen de Marca no se vea perjudicada, teniendo dos atletas confrontados. Pero yo al final, pues ya está, pues realmente, ya está. No me acuerdo cómo fue, ¿no? Con Roberto del Amo, ¿no? Que es el buque insignia de Eugenio. Pues nos sentó a un lado a otro. Pero lo hace muy bien, tío. Ese papel que tiene el sargento de hierro, ahí que os sienta a los dos. Que parecéis dos chavales que, como que cuando le echas la bronca a dos chavales que se están peleando y les separan. Sí, sí. Pues así parecía. Pero que a mí me daba esta cosa porque yo decía, pero vamos a ver, si este muchacho no ha hecho nada. Si realmente... Claro, claro. Se lo ha pegado o no. Entonces, por eso me sabe mal y ya está. Y tengo que pedirle perdón, tanto a Tavés como a Mariman, por el hecho de decir, pues al final... Que podía haber dicho, flipar a mí y decir, pues voy a ganar, a ver quién es el mejor atletal que lo está partiendo todo ahora mismo. Madre, pues le voy a ganar. Pero entrar en esos datos, ¿no? Sí, lo de las características físicas. Características físicas. El tema de la altura, eso quizás sobraba. Sobraba, sobraba. Y ahí pues ya está, pues iba como los coches antiguos que los podía revolucionar, pues iba muy revolucionado y ya está. Y me puse a disparar con la metralleta, pero bueno, ya lo hemos hablado antes. ¿Con Jorge Tavés llegaste a hablar? He coincidido con él en alguna competición. ¿No te ha sido tu rencor, por su parte? Es que también, yo creo que le da igual, o sea, realmente yo creo que le da igual. O sea, realmente está en una posición muy superior a la mía, ¿sabes? Es un auténtico embajador de este deporte, muchísimo más que yo. Le sigue muchísima gente. Entonces, que ahí cometí el error, ahí sabes cuál fue el error, de dejarme llevar por el ego y no ser capaz de distinguir pues esa parte de sus seguidores que no entendían de culturismo y que dijeron, pero bueno, ¿quién es este? ¿Este es el sensei? ¿Quién es? Que no, que si este ni es conocido, ni tiene casi seguidores, en vez de yo, mi ego, haberlo cambiado y haber dicho, vamos a ver, has ganado, lo han decidido unos jueces, que tú tienes que ganar, punto. Me dejé llevar por una minoría que él, que aparte él tampoco tiene la culpa de tener una parte de sus seguidores que no entienda de eso, o que quisiera tocarme las narices. Y al final, para defenderme yo, me puse a poner imágenes también de sus piernas, de las mías. Tampoco había necesidad. Francamente, eso fue un error. Ya está, pues me equivoqué y lo siento. No había necesidad de humillarle en ese sentido, porque él todavía estaba empezando. Sí, o depreciarle, desmerecerle. Claro, al final, para ponerme yo en valor, le desprecio a él. Pero vamos a ver, si el campeonato ya ha sido, los jueces ya han decidido. Emilio se lo pasó muy bien, poniéndonos a... Emilio, Emilio, es un capo. Y venga a posar, y venga a posar. Dijo, ¿cómo que estos dos son youtubers? Póngelos ahí. Y venga a apretar, y venga a apretar. Y sudando ahí, sensei, con las piernas. Y venga a apretar las piernas, y venga a apretar. Y luego, ¿qué? ¿Te gusta cómo se ha puesto a posar a los dos youtubers, eh? Es un negocio, es un espectáculo. Pero eso está bien, porque eso es su espectáculo. Pues claro, tío. Y al final, la gente, ¿qué disfruta? Del buen espectáculo. Y de lo que ve, y al final, el culturismo llega a muchas personas gracias a influencers, como a youtubers, como él, como Jorge, como ahora mismo Joan, como Andoni. Pues normal que Emilio Cojas se los lleve, porque al final son, tío, es un empresario y quiere para su negocio la máxima visibilidad. Por tanto, tendrá que juntarse con los que estén en la cima. Otra cosa es que luego, sobre el escenario, ya, ahí ni pincha ni corta. Ya es, compárate con el resto de competidores. Ahí sois culturistas. Exactamente. Pero todo lo que lo engloba, pues claro. Claro que sí. Pues claro que al final, es normal que se junte con influencers. Y si se están dedicando a eso, y su negocio es el culturismo. Saben que gracias a ellos venden más entradas, y se llena. Están dando repercusión, porque antes el culturismo, tío, ¿quién iba a ver un campeonato? Pues mi madre, mi padre, iban al primer campeonato, al segundo no van, porque ya dicen, joder, a tostón. Entonces, ahora mismo están llegando muchísima gente, gracias a deportistas y atletas como ellos. Entonces, con Jorge no hubo ese contacto, con Madelman se animaron las asperezas. Sí, coincidió. ¿Estáis bien como compañeros de marca? Entiendo, ¿qué tal estás tú con Eugenis? Bien. Como marca, ¿estás contento? Muy bien, tío. Es una marca ahí que ha apostado sobre todo por culturistas de competición. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Y estás bien? Es una marca muy puntera ahora mismo, que están haciendo las cosas muy bien, que tienen muchísimas ideas, que nos han juntado ahí unos cuantos y que al final, pues oye, es que hay gente muy potente ahí dentro, tío. O sea, tengo la suerte de estar con atletas muy bien posicionados y con grandes físicos, tío. Entonces, bueno, la relación con él, buena. A ver, a mí sí que es verdad que te digo que me gusta mucho entrenar con la gente y a veces veo, digo, y si no hubiera sido tan bocazas, podría tener un trato más cercano, porque yo realmente, pues eso es lo que decíamos, pero que soy un buen atleta, yo también me dedico al YouTube y tal. Podría haber hecho más colaboraciones y disfrutar más de mi deporte junto con otros apasionados como Madelman o como Tabez. Pues no lo sé realmente, pero sí que lo veo y digo, es que me he metido un poquillo la pata, ¿no? Pero la reacción es buena, porque al final estamos dentro del mismo equipo y bueno, y se solucionó. Es que no había nada más que solucionar, sino que yo había pegado un patriazo y ya está, porque al final él qué iba a decir. Me he levantado y me han dicho, el que ha dicho este esto, si me he contestado, ¿sabes? A nivel laboral, claro, tú ahora te has venido a Madrid otra vez, has dejado esa etapa atrás, la etapa de Marbella. Ahora entiendo que, claro, todos esos, como decirlo, asesoramientos que tenías con esta gente, con estos multimillonarios, los has perdido. Sí, pero eso era una cosa muy puntual de todas formas, porque al final tú sabes también que la gente no es constante. Al final allí, bueno, los podría haber... Sí, pero si no estás físicamente allí, ya lo que es el tema presencial, ya se ha perdido todo. Entonces, ha sido un paso atrás a nivel... No, porque es que yo tampoco quería eso, tío, ¿sabes? No me he ofertado nunca como entrenador personal. Es decir, mi idea no era dejar a la policía para dedicarme a hacer entrenamientos personales, ¿sabes? Mi idea era dejar a la policía para tener tiempo para yo generar contenido en redes, en YouTube, no para estar presencialmente. Otra cosa es que llegas a un gimnasio, te pones a entrenar y te dicen, tú, ¿cuánto me cobras? Que quiero lucir... Sí, que quizás te vino, ¿no? Y me vino dado, y al final me vino dado. Pero luego realmente, encima, claro, si ya coges ese compromiso de entrenar, ¿tú cómo le dices a un tío que te está pagando ese pastizal? No, es que yo en verdad vivo en Madrid. O sea, aquí en Marbella todavía no estoy establecido que me voy a ir un par de días a Madrid. Tío, un tío de esa pasta que está acostumbrado a tener servicio y que sea lo que le quiere, que te va a decir, vaya, no te preocupes. No está acostumbrado al no. Entonces, tuve mucha tensión en el sentido de, encima, claro, ¿qué hago, tío? Si me comprometo, no puedo decirles que me tengo que ir a mi casa. Pero claro, que tengo mujer y tengo un hijo. No me puedo quedar aquí a vivir. Que también tú estabas en un buen momento. Tenías ahí como tirando por ambos lados, ¿no? Claro, ¿qué hago? Sigo cogiendo gente, sigo ganando un dineral, sigo cumpliendo mi sueño de estar en la playa. Pero, tío, es que yo hace unos cuantos años dije si quiero a una mujer para tener un proyecto de vida juntos. No para venirme yo aquí a la playa a vivir el sueño de culturista. ¿Sabes? Entonces, ha sido complicado, tío. Muy bien. Ha sido complicado. ¿Quieres señalar algo más? Yo, por mi parte, ya vamos cerrando. Espero que le haya gustado mucho a la gente. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Segundas oportunidades. Yo creo que la gente se las merece. Por mi parte, yo lo veo así. ¿Algo que quieras señalar? Creo que ha quedado todo. Si me permites. De 9 al 11 hay un campeonato de culturismo en Madrid. ¿Te acuerdas el año pasado que Pradels debutó en Madrid? Su primer campeonato fue en Madrid. ¿En la Madrid? ¿En el 11 de junio? De mes que viene, de junio. De junio. Sí. No sé cuándo lo sacarás estos. ¿Esto lo saco mañana? Te vas y me pongo a editarlo. ¡Ostras! Yo soy como los umpa-lumpa estos. O lumpa, ¿cómo se llame? Nada, que la gente sepa que no se le ha dado mucho bombo, pero la Madrid Cup, que es el campeonato donde vino el año pasado muchísima gente porque competía a Pradels, pues este año se va a celebrar en Cubas. ¿Vale? Ah, vale. Que si alguien no lo sabe, yo pienso que era tu apellido hace mucho tiempo. Sensei Cubas viene de que es de Cubas de... Cubas de la Sagra. De la Sagra. Que pertenece a Madrid, que no está en Toledo. Está aquí cerquita. He tardado 10 minutos en llegar de mi casa a la tuya. Qué bueno, tío. Qué bueno. Entonces, bueno, que la gente lo sepa que se va a hacer el campeonato de la Madrid Cup en Cubas y ya está, por si quieren asistir al campeonato. Se va a hacer en un teatro que han puesto en mi pueblo, en Cubas, que no me voy a tirar flores. Ha sido mi mujer la que lo ha gestionado todo con los promotores de la NPC, con Rafa y con Teba, que son los promotores de este evento. Y ya está, pues eso, que estaré por allí. Si hay gente que quiere venir al campeonato, pues que me consulte por privado para cómo conseguir las entradas o el streaming. El streaming, creo, además, que lo va a hacer este Joan Pradels. Creo que ahora, no lo sé, a lo mejor le estoy metiendo la pata. O a lo mejor no tiene que haber dicho esto, tío. Pero bueno, a lo mejor Pradels hace algo, o sea, que va a tener mucha visibilidad. Y si no, pues el que quiera pasarse por Cubas, que ahí va a haber ese campeonato. Y ya está, que estaré yo por allí también. Un auténtico placer. He estado muy cómodo y espero que le guste a la gente. Y nos vemos en próximos vídeos. Chao, chicos.